Del progreso en la devoción Episodio número 8 Algunos avisos muy provechosos sobre el sujeto de la meditación. Sobre todo es menester, filotea, que al salir de la meditación tengas en la memoria las resoluciones y deliberaciones que habrás tomado para practicarlas cuidadosamente en aquel día. Este es el mayor fruto de la meditación, sin el cual es muchas veces no sólo inútil, pero dañosa. Porque las virtudes meditadas y no practicadas hinchan y desvanecen a veces el espíritu y ánimo, pareciéndonos que somos ya los mismos que hemos resuelto y deliberado de ser, lo cual es sin duda verdadero, siendo las resoluciones vivas y sólidas. Pero no son tales, sino antes vanas y peligrosas, no siendo practicadas. Menester es, pues, de todas maneras procurar practicarlas, y para esto buscar las ocasiones grandes o pequeñas. Por ejemplo, si yo he propuesto de atraer por amor el espíritu de los que me han ofendido, procuraré este día encontrarlos, o por lo menos decir bien de ellos, y rogar por ellos a Dios. Al salir de esta oración cordial, tendrás cuenta de no inquietar tu corazón, porque sería perder el bálsamo que has recibido por medio de la oración. Esto es, que has de guardar, si te fuera posible, un poco de silencio, y rumiar poco a poco en tu corazón el pasado ejercicio, teniendo en la memoria el más tiempo que puedas, el sentimiento y las aficiones que hubieres recibido. Un hombre que recibe en un vaso de hermosa porcelana algún licor de gran precio, para llevarle a su casa, este tal iría poco a poco, no echando la vista a ninguna parte, sino delante de sí, temiendo deslizar en alguna piedra o dar algún paso falso, mirando siempre lo que lleva, de miedo no se derrame. Lo mismo debes hacer tú al salir de la meditación. No te distraigas luego, si no miras simplemente tu camino. Pero si encuentras alguno a quien estés obligado, entonces, es menester, te acomodes al caso. Pero de suerte que mires también tu corazón, porque el licor de la santa oración no se derrame, sino lo menos que sea posible. También es menester acostumbrarte a usar de la oración en todas suertes de acciones que tu vocación o profesión justa y legítimamente requieren, como el abogado abogando, el mercader en su trato, la mujer casada en la obligación de su matrimonio y cacería de su casa. Y esto con tanta suavidad y tranquilidad que no por eso se turbe el espíritu, pues lo uno y lo otro es según la voluntad de Dios. Se ha de hacer también paso de lo uno o lo otro, ese espíritu de humildad y devoción. Sabrás también que te sucederá algunas veces que luego me hayas hecho la preparación moverse toda su afición en Dios. Entonces, filotea, menester es dejar la brida sin querer seguir el método que te he dado, porque aunque es verdad que ordinariamente la consideración deba preceder a la afición y resoluciones, como el Espíritu Santo te dé antes la afición que la consideración, no debes buscar la consideración, viendo que ésta no se hace sino para mover la afición. En fin, siempre que las aficiones se te presenten, has de recibirlas y hacerlas lugar, sea que lleguen antes o después de las consideraciones. Y aunque yo haya puesto las aficiones después de todas las consideraciones, no lo he hecho sino para mejor distinguir las partes de la oración, porque en lo demás es una regla general que jamás se han de detener las aficiones. Antes se las ha de dar lugar a que salgan cuando se nos presentan. Si esto te digo, no sólo se entiende por las otras aficiones, sino también por la acción de las gracias, el ofrecimiento y rogativa que se pueden hacer por medio de las consideraciones, dándolas también lugar como a las otras aficiones. Bien es verdad que para la conclusión de la meditación es menester mencionarlas y repetirlas. Más cuanto a las resoluciones, es menester hacerlas después de las aficiones. Y al fin de toda la meditación, antes de la conclusión. Por cuanto, habiéndonos éstas de representar objetos particulares y familiares, si las hiciésemos en medio de las aficiones, nos pondrían en peligro de distraernos y divertirnos. En medio de las aficiones y resoluciones, es bueno el usar de coloquio y hablar, ya con nuestro Señor, ya con los ángeles y con las demás personas representadas en tal misterio. Con los santos, consigo mismo, con su corazón, con los pecadores y aún también con las criaturas insensibles, como se ve que David hace en sus salmos, y los otros santos en sus meditaciones y oraciones. Continuará. ¡Gracias!